Isabel Rojas-Santiago, directora de OaxacaCine, invitó a la población a la 61 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, en la cual se presentarán seis producciones de talla internacional. Hoy, 18 de enero, comenzamos nuestra primera temporada del año en OaxacaCine, en la sede principal que es el Teatro Macedonio Alcalá, y damos inicio a la 61 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, y estaremos presentando seis películas entre el 18 y el 25 de enero. Todas las funciones son a las 19 horas y los invitamos a que no se la pierdan. Son películas de diferentes países, comenzamos con una película de Canadá, vamos a tener cine de Irán, de Italia, de Argentina, y es una muestra con lo más representativo de la cinematografía contemporánea. Este evento se realizará entre el 18 y 25 de enero y se podrán presenciar películas con temáticas que reflejan la situación actual de nuestra sociedad, como la corrupción y la violencia. La temática que sobresale tiene por un lado que ver con cuestiones de películas que son dramas, que tienen que ver con cuestiones de la familia, pero también hay otros temas importantes como la migración, como la corrupción. Tenemos una cuota de recuperación muy simbólica, los boletos están disponibles en la taquilla, que abre a las cuatro de la tarde cada día que tenemos función. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.